¡Dios, esto está demasiado bueno! Recuerda, nos puedes seguir a través de la cuenta de Huguito Carregal, arroba Hugo Carregal, la cuenta de este servidor, arroba Moncho Martínez, y sobre todo cualquier comentario en el hashtag, ¡Qué locura! Y atención, porque a partir del día de hoy, envíanos tu graffiti y va a ser seleccionado. Síguenos a través de la cuenta Twitter, arroba, ¡Qué locura, bebé! Envía tu graffiti y te lo ponemos por aquí. ¡Baja, Pelecia Boche, malvado!